Ganas de vivir y una actitud positiva son parte de los beneficios que el deporte ofrece a las personas de la tercera edad, aseguró el acondicionador físico Rogelio Cedillo. Que la gente piensa que ya porque pasamos los 50 años, tenemos 60 años, ya estamos impuestos a no hacer ejercicio y es cuando más debemos de hacer deporte. Una persona que hace deporte siempre va a estar pensando en cosas sanas, en cosas positivas. No te vas a dejar deprimir porque también la edad te va deprimiendo. Ya se van cerrando círculos de trabajo, ya te vas quedando en tu casa, ya no haces ciertas actividades y el deporte te da otra perspectiva de hacer bien las cosas, de mantenerte sano. El especialista en fitness afirmó que hacer ejercicio no tiene límite de edad. Su práctica, dijo, es recomendable desde la niñez y su continuación durante toda la vida, aunque siempre con el acompañamiento de entrenadores con experiencia. El límite de edad te lo pone tu mente. Yo pienso que el deporte es algo general, algo práctico y más para las personas de la tercera edad. Es bien importante que se sientan útiles, que se sientan motivados para hacer algo. Yo siempre le digo a la gente, siempre tienen que asesorarse con gente que sepa, con gente que los va a encauzar de la mejor manera, con gente que tenga ya experiencia en cualquier ámbito del deporte. Sí es bien importante que no dejen de hacer deporte a la edad que tengan. Hasta al contrario, es mejor cuando comenzamos a hacer una edad más adulta el deporte, porque nuestro músculo comienza a madurar. Consideró que la caminata, trotar, nadar o incluso las pesas, son deportes que sin problema pueden realizar personas de la tercera edad, siempre que con ello vaya de la mano de una dieta saludable, rica en proteínas y una adecuada dirección en su práctica. No hay edad para que comiencen a hacer cualquier tipo de deporte. Podemos empezar con media hora, 25 minutos. El chiste de todo esto es que comiencen a hacerlo. Con información de Ricardo Dayarza y Susana Cerezo e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.